Queridas amigas y amigos, para nosotros la lucha por la transparencia fue parte de mi agenda como ciudadano y como legislador. Logramos la creación de la auditoría, su independencia, generamos la independencia del INEGI, generamos muchas cosas en la lucha política en la que yo he participado, y ahora como gobierno es la oportunidad de demostrar que todas las obras que hicimos no tienen sobrecosto, son obras que están pagadas, no son parte de la deuda a los contratistas como pasa en muchos lugares, y no tenemos sino más que demostrar que lo que se hizo, a cuántos benefició, cuánto costó, quién la hizo y qué entidad la auditó. Nada que esconder, todo con transparencia. Y lo digo con mucha satisfacción, porque cuando hay abusos de gobernadores que son escandalosos realmente, porque nosotros no vamos a estar sujetos a ese tipo de escándalos, tengo la certeza absoluta de ello, por lo que hemos hecho, nosotros nos damos cuenta que pareciera que todos somos iguales, y no, no somos iguales. Yo no soy igual a los gobernadores que se han robado el dinero, porque yo no me he robado el dinero. Y lo más fácil es tener esa imagen de los gobernadores, porque es escandaloso lo que nos damos cuenta hoy, es agraviante lo que nos damos cuenta hoy, cómo han abusado del presupuesto algunos gobernadores. De qué manera lo usaron, como si fuera suyo el dinero, lo usaron sin ton ni sol, inflando obras, dándole dinero a empresas falsas, y haciendo cosas que aquí en este gobierno, por supuesto, no se han hecho. Y estamos dispuestos, evidentemente, a ser revisados exhaustivamente.